Chavo Marcas de Gobierno Chavo Marcas de Gobierno, les tenemos una maravillosa noticia Acaban de aprobar en la plenaria de la Cámara por unanimidad nuestro proyecto de ley de Chavo Marcas de Gobierno Este es un proyecto que pretende prohibir que cada cuatro años el gobernante de turno que llegue vuelva y saque chalecos, placas, membretes y se derrocha una gran cantidad de dinero, cerca de dos billones de pesos según un informe de la Contraloría del año 2014 se invierten en publicidad pública y para lo que se ha utilizado últimamente es para enaltecer la imagen o de los partidos políticos o del gobernante de turno con recursos públicos que son sagrados ¿Qué sigue? Este proyecto de ley pasa ahora al Senado fue aprobado por unanimidad en comisión, por unanimidad en la Cámara entonces creemos que le va a ir muy bien en el Senado porque esto se trata de menos ego, menos vanidoteca más trabajo institucional, más trabajo para las necesidades de las personas Chavo Marcas de Gobierno